Adiós a la dieta yo-yo, estrategias efectivas para mantener la pérdida de grasa a largo plazo. Hola y bienvenido al canal del método fitness alfa 50. Hoy quiero hablarte sobre el efecto yo-yo en las dietas tradicionales, que es, por qué no funciona y cuál es la mejor manera de bajar de peso de una forma sostenible evitando este efecto indeseado. Es decir, que hoy vas a aprender cómo bajar tu porcentaje de grasa corporal, llegar a tu peso saludable y que este resultado se mantenga para siempre. Así que comenzamos. El efecto yo-yo, también conocido como el ciclo de pérdida y recuperación de peso, es un fenómeno que afecta a muchas personas que siguen dietas restrictivas. Vamos, la mayoría de las dietas de moda que prometen bajar de peso rápidamente. Y de hecho, tengo que decirte que cumplen con la promesa de perder peso a la velocidad del rayo. Pero una vez que dejas de hacerlas, lo recuperas exactamente a la misma velocidad o más. Este patrón crea como un círculo vicioso constante de pérdida y ganancia de peso una vez que se ha abandonado la dieta, lo cual puede tener efectos perjudiciales tanto para nuestra salud física como también para nuestra salud mental. Si te ha pasado a ti una o varias veces, déjame tu comentario y comparte con los otros cómo ha sido tu experiencia. Hay varias razones por las que muchas personas caen en este ciclo del efecto yo-yo, pero creo que sinceramente que la principal es la presión social y los estándares de belleza, que promueven cuerpos perfectos, cuerpos delgados. Y claro que está muy bien tener un cuerpo delgado o estar en el peso saludable correcto. El problema de esta presión social es que nos empuja a la búsqueda de soluciones que sean rápidas y promesas de resultados sin apenas esfuerzo. Es tal esta presión que en muchas ocasiones ni siquiera nos preocupamos por invertir un tiempo en la búsqueda de información que sea adecuada sobre nutrición y hábitos saludables. Aunque realmente reconozco que suele llegar a nosotros mucho antes el milagro que la información sobre cómo realmente hay que hacer las cosas para bajar de peso de una manera que sea sostenible en el tiempo. Mira, vamos a ver cuáles son las causas del efecto yo-yo de las que te voy a nombrar. Déjame un comentario y dime si has experimentado algunos de estos síntomas. Primero, las dietas restrictivas basan su estrategia en la eliminación de uno de los grupos alimenticios completos. Solamente para que tengas claro a qué me refiero con grupos alimenticios completos, te hablo de proteínas, de carbohidratos complejos, de fibrosos y también de grasas saludables. Cuando eliminamos o restringimos a la mínima expresión uno de estos grupos alimenticios, lo que estamos haciendo es generando deficiencias nutricionales y desequilibrios en nuestro organismo, que al final afecta negativamente también a nuestro metabolismo y a la capacidad de nuestro cuerpo para quemar calorías de una manera que sea eficiente. ¿Has notado que quizás bajaban tus niveles de energía o que en general no te sentías bien? Segundo, suelen generar un estado de privación y restricción que lleva consigo un aumento de los antojos y también una mayor probabilidad de darse atracones. Además, la falta de flexibilidad y variedad en la alimentación puede generar una sensación de privación y también desencadenar comportamientos compensatorios. En ese momento es cuando vamos al frigorífico y comemos lo primero que pillamos sin realmente pararnos a pensar si son saludables o no. ¿Te suena esto? Tercero, desde el punto de vista físico, esto de estar constantemente perdiendo y ganando peso puede afectar negativamente a la composición corporal. Es decir, que todo esto resulta en una pérdida de masa muscular y una mayor acumulación de grasa corporal. Y lo peor, que todo esto tiene un impacto negativo en el metabolismo, ralentizando su velocidad y esto hace que cada vez sea más difícil perder peso en el futuro. Cuarto, desde el punto de vista mental, el feto yo-yo puede tener realmente consecuencias negativas en la relación que tenemos con la comida y también con nuestra propia imagen corporal. El constante cambio de peso y sobre todo ese sentimiento de fracaso por no poder mantener en el tiempo los resultados obtenidos puede generar sentimientos de frustración, de desesperanza e incluso tocar nuestra propia autoestima. Muchas personas en algún momento de nuestra vida hemos probado una o varias dietas milagrosas y también hemos experimentado los efectos que te acabo de nombrar. Lo que realmente me resulta curioso es que aún a pesar de las consecuencias para nuestra salud de este tipo de dietas, tengo que decirte que he conocido a muchas personas que se pasan la vida probando una dieta tras otra y francamente yo no quiero vivir así. ¿Y tú? Entonces ahora la gran pregunta es ¿cuál es la mejor manera de bajar de peso de una forma sostenible y evitar el efecto yo-yo? La respuesta es muy simple, adoptar un enfoque integral que combine una alimentación saludable y equilibrada con la actividad física regular. Pero no te preocupes que voy a ser mucho más concreto. Aquí te voy a presentar algunos ejemplos respaldados por estudios científicos que no te harán bajar de peso tan rápidamente como las dietas restrictivas pero sí que te aseguro que vas a bajar peso de una forma sana sin perder masa muscular sino de grasa y que además va a ser sostenible en el tiempo. La idea es que nunca más se vuelva a producir el efecto yo-yo y para eso tienes que hacer todo esto que te voy a comentar ahora. 1. Enfócate en una alimentación balanceada y cuando te hablo de balanceada me estoy refiriendo a que comas alimentos de verdad, alimentos frescos y ricos en nutrientes. Todo lo que necesitas lo tienes en el supermercado más cercano a tu casa. Evita los alimentos procesados y ultraprocesados, esto es crucial ya que suelen ser altos en calorías, grasas saturadas, azúcares añadidos y aditivos y bajos en nutrientes esenciales. Vamos, una pura porquería. Luego tienes que mentalizarte que al menos dos comidas principales del día tienen que contener lo siguiente, frutas y verduras. De esto, aunque te pases en cantidad no pasa nada. Del 90 al 95% son agua, así que con muy pocas calorías y encima te van a ayudar a estar hidratado. Proteínas magras y me refiero al pescado, carnes, huevos y también a las legumbres. Si eres fanático de la carne durante la semana céntrate en las blancas y en los huevos y deja el asado para el fin de semana. Céntrate en los granos enteros y descarta los refinados. Por ejemplo, los típicos cereales de paquete, las pastas y arroces o el pan refinados, te aconsejo que los sustituyas por las versiones integrales. Las grasas saludables también forman parte de los nutrientes esenciales que necesitamos cada día, como por ejemplo las semillas, los frutos secos, aguacate o el aceite de oliva. Eso sí, no abuses de ellos porque son muy calóricos. Dos, necesitas un déficit calórico. El punto aquí está en lo siguiente. Ahora ya sabes que no se trata de dejar de comer o de quitar un determinado macronutriente, sino de alimentarse de una forma equilibrada. Una vez que sabes esto, el siguiente paso para perder el porcentaje de grasa corporal de una forma sostenible sin un efecto rebote es crear un pequeño déficit calórico, pero sin ir a los extremos. Voy a detenerme aquí un momento porque esto realmente es extremadamente importante que lo entiendas. Cuando te estoy hablando de déficit calórico me estoy refiriendo a consumir ligeramente menos calorías de las que gastas en tu día a día. No se trate de pasar hambre extrema. Eso sería un error. Entre 300 a 500 calorías por día perderás peso de una forma sostenible. Tienes que mentalizarte que tu cuerpo es como una máquina registradora de calorías. Tienes que asegurarte de que las entradas, las calorías que consumes, sean un poco menores que las salidas, que son las calorías que quemas. De esta forma tu cuerpo va a recurrir a las reservas de grasa para obtener la energía que necesita y eso significa una reducción en el peso de una forma gradual pero constante. Se trata de que cada gramo que pierdas no se recupere nunca más. ¿Por qué es tan importante que no te excedas de este déficit calórico de 300 a 500 calorías por día? Te pongo un ejemplo. Cuando tú creas un déficit demasiado grande tu cuerpo puede entrar en un modo de supervivencia. Piensa en ello como si fueras en tu coche y te olvidaras de parar en la gasolinera y ves que vas a llegar muy justo de combustible a tu destino. Lo que haces entonces es bajar la velocidad para consumir menos. Lo mismo le pasa a tu cuerpo. Si te privas de demasiadas calorías el metabolismo se ralentiza y quemas menos energía y esto al final pues puede dificultar aún más la pérdida de peso. Por otro lado si mantienes un déficit calórico moderado vas a disfrutar de una alimentación satisfactoria y eso significa que no tienes por qué renunciar a tus comidas favoritas ni tampoco morirte de hambre. 3. No te saltes a las comidas. Sé que puede ser algo muy tentador el saltarse comidas para aquellas personas que quieren bajar de peso porque actuamos como una ley matemática de si en lugar de comer dos veces como solamente una pues ya estoy bajando de peso. Bueno en realidad puede tener el efecto contrario. Imagínate esto. Tu cuerpo es como una máquina bien engrasada y en constante movimiento. Para mantener ese maquinaria funcionando de una manera óptima necesita un suministro constante de combustible, es decir alimentos. Cuando te saltas una comida es como si le quitas un poco de gasolina a esa máquina. Al principio puede que no notes la diferencia pero a medida que pasa el tiempo tu cuerpo comienza a experimentar ciertos desequilibrios. Cuando te saltas una comida es más probable que te sientas más hambriento y con antojos más tarde en el día. Y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando finalmente te sientas a comer es muy probable que tengas más ganas de devorar todo aquello que se cruce en tu camino, incluso alimentos poco saludables y altos en calorías. Esos atracones repentinos no son amigos de la pérdida de peso. Además saltarse comidas puede tener un efecto negativo en tu metabolismo. Tu cuerpo funciona mejor cuando se mantiene activo y en movimiento. Al comer comidas regulares a lo largo del día lo que estás haciendo es brindando a tu metabolismo un estímulo constante para que siga trabajando. Esto significa que tu cuerpo puede quemar calorías de una manera más eficiente y también procesar los alimentos de una manera más adecuada. Recuerda que no se trata solamente de comer cualquier cosa en cualquier momento. Esto no. Así que la próxima vez que consideres saltarte una comida piénsatelo dos veces. Recuerda que tu cuerpo es una máquina maravillosa y necesita un suministro regular de combustible para poder funcionar correctamente. Mira en términos generales dos comidas principales y un desayuno o una merienda te van a ayudar a mantener tu metabolismo activo y evitar esos antojos descontrolados. Cuarto tienes que hacer ejercicio de forma regular. No es verdad que el ejercicio queme grasa pero sí quema calorías y eso va a ayudarte a lograr ese déficit energético que te nombraba antes. Si logras combinar una alimentación saludable con la actividad física regular puedo asegurarte de que vas a mantenerte en muy buen estado en el resto de tu vida. Pero vamos a ir un poco más lejos porque no se trata simplemente de hacer ejercicio para perder calorías. Es mucho más que eso. Mira por un lado ayuda a fortalecer los músculos. Cuanto más trabajas tus músculos no solamente te volverás más fuerte sino que también vas a aumentar tu metabolismo y eso significa que tu cuerpo se vuelve más eficiente quemando calorías aunque estés en reposo. Por otro lado el ejercicio también tiene un impacto increíble en la composición corporal. No se tarda solamente de perder peso sino de mejorar la calidad de tu cuerpo. Cuando te ejercitas regularmente tus músculos se vuelven más tonificados y también más definidos y a medida que ganas músculo también quemas más grasa. Así es el ejercicio es una forma efectiva de deshacerte de esos kilos de más y también de lucir más esbelto o más esbelta y saludable. Y por último que igual no lo has tenido en cuenta el ejercicio es una poderosa herramienta para tu bienestar mental. Cuando te mueves tu cuerpo libera endorfinas esas maravillosas hormonas que te hacen sentirte bien. No es solamente una cuestión física también se trata de cuidar tu mente. El ejercicio regular puede ayudarte a reducir el estrés mejorar tu estado de ánimo y también aumentar tu autoestima. Es como una inyección de felicidad directamente a tu sistema. Y llegamos al último consejo para mí el más importante de todos porque si no lo aplicas desde un principio pues nada va a cambiar. 5. Cambiar tu mentalidad. En lugar de enfocarte otra vez en una dieta temporal adopta un enfoque de estilo de vida saludable a largo plazo. Es más para el resto de tu vida. Nadie te está diciendo que no puedas disfrutar de tus vacaciones de verano, de la navidad, de momentos de descanso, de tiempos de diversión con tu familia y amigos, sino de mantenerte constante haciendo ejercicio y nutriéndote de alimentos que sean de verdad. Créeme que vas a disfrutar de la vida a otro nivel y más aún en tu madurez. Cuando logras adoptar un enfoque de estilo de vida saludable te vas a dar cuenta de que no solamente se trata de comer y de hacer ejercicio sino de cómo te hace sentir. Se trata de cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu para lograr una vida más plena y satisfactoria en todos los ámbitos de tu vida. Por último recuerda que cada día es una oportunidad para tomar decisiones saludables y tienes la oportunidad que podemos acompañarte en este camino si completas la entrevista personalizada pulsando en el enlace que verás en la descripción de este vídeo. El poder hablar contigo de una forma más personal te dará la oportunidad de escuchar las soluciones definitivas que tenemos preparadas para llevarte al mejor estado físico y mental de tu vida en plena madurez. Completa el formulario y hablemos cara a cara. Gracias como siempre por tu interés y nos vemos en el próximo vídeo.